Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto, estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados adorarle, oír de lo alto la voz. Angélica, oí cantar. Nació el Salvador. Nació el Salvador. Y humildemente, que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy, Emmanuel, es Dios que a con nosotros cantemos al Rey, a Jesús. Dios, el Salvador. Amén. 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 Amén.